...seguramente mejores destinos en el fútbol argentino profesional. La Rosa, Rubén La Rosa, fue un jugador que apareció en Boca Juniors, pero fue en Huracán, donde marcó realmente la diferencia. Un poco también en Independiente, claro está, él fue también protagonista de aquella notable noche en Córdoba del 2 a 2 del 78. Pero en el caso de La Rosa, aquí contra Argentinos en la primera fecha del 75, hay que destacar que el tipo jugaba por la izquierda, bueno, atentos con esta, ya salió en 25 esta jugada, pero vale la pena que la rescaten. Del mismo partido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un gol memorable de La Rosa, seguramente el más lindo de su carrera, y que justifica su presencia y su condición de jugador absolutamente integral. Habitualmente juega con la 11, cuando se fue Babington, cuando aflojó Brindisi en un tramo en Huracán, se quedó con la 10 y claramente hizo honor a esa camiseta.